Soy la voz, la energía y la fuerza de esta gran historia. La mejor fiesta de los ochentas y noventas llega al norte de Quito. En una noche como hoy, vengo a transportarlos a los ochenta y noventas, viviendo una experiencia única. Ustedes llegaron a la fiesta, al acontecimiento que más revoluciona la noche quiteña. Vivirás algo inolvidable, con DJ Mario desde Caos Retro Bar y DJ Edgar Torres, tu Retro DJ. Mezclas en video, luces LED, barra libre hasta la medianoche, entrada 10 dólares. Este viernes 3 de junio, dirección, Avenida de la Prensa, N60, 104 y Avenida del Maestro, Penthouse Recepciones.